Ya vamos por la 21. Dice, el pensamiento basado en riesgo permite, ¿qué permite el pensamiento basado en riesgo? En otras palabras, no. El pensamiento basado en riesgo permite que una organización determine los factores que podrían causar que sus procesos y su sistema de gestión de calidad se desvíen de los resultados planificados para poner en marcha controles preventivos para minimizar los efectos negativos y maximizar el uso de las oportunidades a medida que surge. Bueno, esto es de la norma, ¿no? Así está la norma. En resumen, el pensamiento basado en riesgo lo que permite es analizar los posibles riesgos que puedan existir en los procesos dentro de la empresa y buscar las alternativas para poder solucionar dichos riesgos. O sea, cada riesgo que encontremos dentro de la empresa es una oportunidad de mejora. Entonces, el pensamiento basado en riesgo permite identificar las fallas, problemas, en los procesos que son determinados como riesgos y darle soluciones. Algunos riesgos ya son prácticamente visibles, otros puedes, no lo adivinas, digamos, pero puedes prevenirlos, ¿no? Porque sabes que si tenés, no sé, una silla que está por romperse, o por último, sabes que está el clavo medio flojo, digamos, de tu silla y ya se está por salir y sabes que se va a salir la pata. Entonces, como vos has visto que está flojo ese clavo, vos estás viendo el riesgo y vos sabes que si la persona sigue sentándose así, en algún momento se va a caer y se va a lastimar. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Colocarlo a tu clavo, ¿no? Entonces, ese riesgo te da una oportunidad de mejorar y arreglar esas sillas. Entonces, lo mismo así, el pensamiento basado en riesgo te permite identificar los problemas, fallas o riesgos en los procesos que se llevan a cabo dentro de la empresa y proponer mejoras o alternativas para solucionar dichos problemas. Entonces, eso es lo que se te da el pensamiento basado en riesgo. Cada riesgo es una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para mejorar. Ahí no me olvidé, sí, creo que sí, estoy grabando, ¿no? A ver. Sí, estoy grabando. El pensamiento basado en riesgo permite planificar e implementar acciones para abordar los riesgos, como les digan. Pueden planificarlo e implementar acciones para abordar esos riesgos. Y las oportunidades. Establecer una base para aumentar la eficiencia del sistema de gestión de calidad, alcanzar mejores resultados y prevenir los efectos negativos. Los elementos del enfoque basado en riesgo son los siguientes. Yo a la vez se pregunta esto, ¿cuál es uno de los elementos, no? Del enfoque basado en riesgo sería analizar el riesgo produce una oportunidad. Analizar el riesgo es establecer una acción preventiva. Analizar el riesgo permite eliminar las no conformidades potenciales. El análisis del riesgo establece la mejora de la eficacia. El análisis del riesgo nos identifica efectos positivos y efectos negativos. Claro, al realizar el análisis del riesgo, identificamos que los procesos están bien o que los procesos están mal. Efectos positivos en los procesos o negativos, una de dos. O todo está bien o todo está mal o hay algo que está bien o algo que está mal. Entonces lo identificas y lo solucionas. ¿Qué información debería identificarse en un proceso? Debe identificarse lo siguiente, determinar las entradas requeridas y salidas esperadas en los procesos, determinar la secuencia y traición de los procesos. O sea, todo esto aquí yo creo que nadie se lo aprende de memoria, pero con que le mencionen alguno de estos puntos, de estos incisos, yo creo que está bien, porque acá en la norma lo menciona, ¿no? Dice, la organización debe determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad y su aplicación a través de la organización. Y debe determinar las entradas requeridas y salidas esperadas en los procesos, determinar la secuencia y traición de esos procesos. O sea, todo eso debe cumplir, ¿no? Si dice debe, entonces lo debe hacer. Entonces la respuesta sería esa. Yo creo que a nosotros nos preguntó así, tan abierta como escribirlo todo, porque sabía que era computadora, ¿no? Que podíamos entrar a nuestra norma y control C, control B, ¿no? No creo que a usted se raye tanto así, no, eso espero. A ver, sigamos. La información documentada se debe controlar para asegurarse de... La norma nos dice que la información documentada se debe controlar para asegurarse de... Que esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite. Que esté protegida adecuadamente, por ejemplo, contra pérdida de confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de inteligencia. La norma lo menciona, esto no lo pude cortar, pero estoy seguro que lo menciona. Lo he leído en la ISO 9001, que nos dice en un punto, ¿no? Que la información documentada se debe controlar. Primeramente, para que esté disponible y que sea idónea para su uso. Que tenés que tenerla ahí, digamos, no sé, tenés que tener un... Un estante donde estén todos los documentos, para que cuando lo necesites, obtengas un respaldo para dicho proceso, pues tengas esa documentación a la mano. Y que esté protegida adecuadamente, ¿no? Contra lo que es la confidencialidad, ¿no? Cualquier empresa donde uno se lleva a cabo su labor o su trabajo, por ejemplo, cuando yo desenvolví mis prácticas en Envol, yo creo que otros donde se moleran sus prácticas, firmaron un contrato, ¿no? A mí me hicieron firmar un contrato de confidencialidad, para que, digamos, si por alguna razón pasa algo y yo, digamos, que descubra la fórmula secreta de Envol, que de Coca-Cola, o no sé, o algún proceso dentro de la empresa, yo lo haga viral, digamos, algo así, y perjudique a la empresa, pues me denuncian, ¿no? O por último, si yo hablo algo sobre la empresa, y como yo firmé un contrato de confidencialidad, dentro de un juzgado, dentro de... Cuando esté, digamos, denunciando algo, no me van a tomar en cuenta, porque yo firmé un contrato de confidencialidad, todo lo que yo diga no vale, porque yo firmé ese contrato. Entonces, lo que se quiere es, digamos, guardar la información para utilizarla cuando sea pertinente, pues lo necesiten dentro de la empresa, y también resguardarla sobre cualquier otra persona que quiera, digamos, informarse sobre cosas importantes de la empresa, no sé, análisis de costos, precios de ventas, que es lo que más guarda una empresa, ¿no? Pregunta 24. La información documentada que es conservada de la revisión a los requisitos de los productos es acerca de... Igual en la norma nos dice, ¿no? La organización debe conservar la información documentada cuando sea aplicable a los resultados de la revisión, sobre cualquier requisito nuevo para los productos y servicios. Y eso está en el 8.232, revisión de los requisitos para los productos y servicios. Ahí nos habla sobre la información documentada que debe ser conservada, ¿no? O sea, sería siempre cuando... Sobre el resultado de la revisión y sobre cualquier requisito nuevo para los productos y servicios. La 25. ¿Qué tan largo estoy? La 25. ¿Qué debe realizarse con la propiedad del cliente? Bueno, igual la norma lo menciona, ¿no? La organización debe cuidar la propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos mientras esté bajo el control de la organización o esté siendo utilizado por la misma. La organización debe identificar, verificar y proteger y salvaguardar la propiedad de los clientes o de los proveedores externos suministrada para su utilización o incorporación dentro de los productos y servicios. Cuando una propiedad de un cliente o de un proveedor externo se pierda, deteriore o de algún otro modo se considere inadecuada para su uso, la organización debe informar de esto al cliente o proveedor externo y conservar la información documentada sobre lo ocurrido. De entrada, ¿no? ¿Qué debe realizar con la propiedad del cliente? Si son una organización como tal, imagínate que son una importadora. Yo creo que alguno aquí está llevando sus prácticas en una importadora, tal vez, no sé, de motores o de algún otro producto. Entonces, si a ustedes les llega un cliente y les hace un pedido, no sé, de piezas de respuesta para motor, no sé, mil piezas, ustedes lo importan, lo traen e imagínense que lo conserven en, no sé, pues, en un lugar donde la temperatura está muy baja o no sé, o el espacio está muy sucio, corrosivo, o las piezas se empiezan a fregar, o por último, no, que no sea acero, digamos, que sea algo, un producto que tiene que estar refrigerado, un producto lácteo, digamos, que tiene que estar refrigerado y ustedes lo dejan bajo el sol, digamos, y ese producto se frega, ustedes van a tener la responsabilidad sobre dicho producto. ¿Por qué? Porque ustedes no lo han entregado. Ustedes se libran de la responsabilidad de la propiedad del cliente cuando el cliente recibe su producto. Mientras está bajo su poder, ustedes tienen que cubrir con los costos de almacenamiento, de preservación de dichos productos. Entonces, siempre la empresa o la organización, lo que debe ser con la propiedad del cliente, porque es su propiedad, porque ya te pagó por ese producto que vos trajiste, lo que estás haciendo es guardarlo hasta que él venga y lo recoja, es preservar el producto en las mejores condiciones. Hasta aquí era el examen, chicos, hasta la 25. ¿Se entendió? Sí, Rodrigo. ¿Podríamos revisar la 20, por favor? No, no quiero volver. Mentira, ahorita. 20, ¿no? 20, 20. Ya, ¿qué tiene la 20? Corríganme, por favor. ¿Cuál es la duda en la 20? Perdón, ¿era la de trazabilidad? Creo que es la 19, entonces. ¿La 19? Ya, vamos a la 19. Esta. ¿En cuál apartado o artículo se habla de trazabilidad? Ah, ya. Se anotarían los dos puntos, ¿no? Que habla de trazabilidad. Sí, en mi opinión, sí, digamos. En la opinión de la ingeniera, no sé. Sería psíquico, digamos, si te dijera, la ingeniera piensa esto, pero como los dos puntos mencionan la trazabilidad, pero la que más habla de trazabilidad es el punto 7.152, ¿no? El punto 7, como tal. En el punto 8, lo único que habla en el 8.52 de trazabilidad son pequeñas fracciones, ¿no? Pero más es el 7, pero igual lo coloqué por si acaso, digamos. Pero... El 8.5, identificación y trazabilidad tiene que ver con la satisfacción del cliente. Es decir, básicamente lo que va a ser en un producto, digamos, supongamos que vos tenés un reclamo, tienes que identificarlo y tener, digamos, los datos sobre ese producto por un determinado tiempo. Yo creo que es el 8.5, porque la otra es más que todo, mediciones. Y eso... Bueno, es mejor poner los dos, pero yo creo que el 8 igual se lo debe poner. Por eso, digamos, por eso mismo lo coloqué los dos, ¿no? Obviamente, uno está enfocado, como decís, en la trazabilidad de las mediciones, digamos, del dispositivo como tal que ocupás para realizar esas mediciones en el proceso y el otro está en el cliente, ¿no? Pero ambos están realizando una trazabilidad, es un seguimiento, ¿no es? Entonces, como ir hacia atrás y ver qué pasó, hermano, digamos, no... No sé, a ver... Ahí te pregunta también esta trazabilidad, ¿qué tipo de trazabilidad hay? ¿La ascendente, descendente, a veces, no siempre. ¿La ascendente, bueno, la... Bueno, son tres, digamos, no me acuerdo ahorita, igual eso le han logrado. Dale, está, no, sí, no. ¿Alguna otra duda, chicos? Espero que me hayan entendido hasta acá, ¿no? Nada. ¿Nadie más? Por ahí. Hay un punto donde te habla, hay una pregunta donde te habla de Pareto, ¿no? No me acuerdo cuál es, quedamos con esa duda. Sí, esta aquí es, ¿cuál es la siguiente herramienta específicamente para mejorar el diseño de los productos y los procesos de producción? Como les dije, acá, yo no sabría, digamos, cuál sería, según yo, digamos, cuál es la siguiente herramienta para mejorar el diseño del producto y los procesos de producción, para mejorar, pues puede ser para mí, digamos, tal vez el, este es para encontrar el problema. Puede ser para... Para mí también, para mí también el diagrama de causa de efecto, ¿sabes por qué? Porque también lo utilizan el diagrama de pescado, ¿no? Entonces, y es similar al diagrama de causa de efecto, bueno, casi lo mismo, el otro más que todo, ese es para producto, creo yo, igual, el de causa de efecto. Bueno, el diagrama de causa y efecto o de pescado o de chicago es el mismo, son sinónimos, es un nombre, el nombre. obviamente, pero ese, digamos, ese. Claro, por eso, sí, exacto, digamos, para mí sería ese, en mi opinión, ¿no? Según lo que yo ahorita he estudiado, ¿no? Pero en internet decía esto, y estaba así la pregunta tal como esto y con estos incisos. Yo creo que si usted lo googlea, va a estar la respuesta con esto, no es que yo no sé qué era la ingeniera, pero para mí sería el diagrama de causa y efecto, pero ahí decía despliegue de la calle. Sigamos, entonces, si no hay más dudas para no darle más. Hay que ir a algunas preguntas que están, o sea, con la de 2008, ¿no? Hay preguntas que te confunden porque son, digamos, preguntas hechas en función de la norma del 2008, no la de 2015, y eso cambia mucho a algunas preguntas, a algunos conceptos. En sí, no cambia, digamos, a ver cómo te podría explicar. La diferencia entre la norma ISO 2008 a la 2015, sí, aumentaron nuevos puntos, pero casi no se quitó mucho, prácticamente igual se aumentaron puntos. Lo que pasó es que en la 2008 se tenía un enfoque basado a proceso, solamente en proceso. Ahora, con la 2015, no solamente en los procesos, sino que ahora en el tema de los riesgos. Es la única diferencia que aborda ahora la parte más de riesgo, aparte de solamente de los procesos. A ver, ¿qué más? ¿qué más? Vamos a explicarles esto más, pues no. Yo, esto, son de otros modelos. Otro modelo de examen que igual preguntó ¿cuál es la nueva estructura? Bueno, es lo que coloque ahí arriba en un enfoque. ¿Cuáles son las diferencias a esta? Esta pregunta casi siempre. ¿Cuáles son las diferencias entre la ISO 9001-2008 y la ISO 9001-2015? La primera, la ISO 9001-2008 tiene ocho apartados de requisitos. En cambio, la de 2015 tiene diez. O sea, hay varias diferencias, digamos, o sea, cortitas, digamos, que se la aumentaron o en esta ocasión dos puntos más, pero las que coloque aquí son como que fáciles de aprender de estas diferencias que igual el dinero las va a tomar en cuenta. Otra diferencia es que tiene ocho principios de calidad la 2008. En cambio, la 2015 tiene siete, ¿no? Siete apartados de principios. La 2008 tiene un enfoque basado en procesos, como les dije. Ahora, la 2015 tiene un enfoque basado en riesgos. Lamento de su madre. La 2008 exige el manual de calidad. cuando estaban antes de 2008, 2001, 2, 3, 4, 6, 6, hasta el 7, digamos. Se exigía, digamos, cada vez que se revisaba un control de calidad dentro de las empresas, mostrame tu manual, cuál es tu manual de calidad, y boom, le sacaban su pauro, o su diccionario de todos los procesos y procedimientos y se aburría la gente con eso. Se exigía eso. Ahora ya con la 9001-2015 solo se pide la información documentada de la organización vea necesaria. O sea, ya no se le pide su pauro, sino se le pide lo que ellos vean necesario. O sea, si ellos vean necesario solamente un informe de 10 hojitas de todo su proceso, ya está bien. Para ellos eso es lo más importante, entonces eso lo agarran. Ahora ya no exigen, digamos, como tal un manual. La ISO 9001-2008 manejaba el término de producto. Solamente se enfocaba en lo que es producto. la 2015 maneja el término de bienes y servicios. Claro, de bienes y servicios. Mira, con B chica viene. De bienes y servicios como resultado de los procesos. Bueno, esas serían las diferencias. Como pueden ver no son muy complicadas. Con que le nombren tres, yo creo que ella va a estar feliz. Esas son las que yo noté. Esto es lo que yo me hice para mi examen, mi ayuda a memoria, digamos, si quieren decirle. ¿Qué significa riesgo y qué es oportunidad? Mencione tres casos de riesgo y oportunidad en una organización donde hace sus prácticas. Esta es una pregunta igual de examen. O sea, todo lo que tengo acá hecho son preguntas que yo saqué de modelos de anteriores semestres, ¿no? Que yo creo que igual les va a preguntar a ustedes en base a sus prácticas, pero no, donde están llevando a cabo sus prácticas. Bueno, el riesgo en sí es el efecto de la incertidumbre o la probabilidad de que se produzca o ocurra un evento, ¿no? Eso es un riesgo. Puede ser positivo o negativo, ¿no? Es una probabilidad de que se produzca algo. Ese es el riesgo. Oportunidad son los beneficios o las posibilidades de mejora que se presentan ante una problemática de la organización. O sea, ante un riesgo nace una oportunidad igual. Es por eso que el riesgo va de la mano o de la oportunidad. Ya, y te pide a, te pide, ¿qué cosa? Tres casos de riesgo y oportunidades, ¿no? Entonces, yo leí, ¿cuánto le puse aquí? Uno, dos, tres, me emocioné, puse cinco, por ejemplo. Ya, a ver, riego, contacto eléctrico producido por tocar con el cuerpo algún conductor o equipo por donde circula la energía eléctrica. Y ese es el riesgo. La oportunidad, implementar algún sistema que permita aislar la energía eléctrica para evitar cualquier tipo de accidente a la hora de manipular las máquinas y equipos. Realizar capacitaciones al personal sobre manipulación correcta de equipos eléctricos y uso de EPP necesario para el intervento. Entonces, de acuerdo al área donde estén volviendo sus prácticas, ustedes van a tener que colocar ejemplos de riesgo y oportunidades, ¿no? Acá hay otro. A ver, uno más. No disponibilidad o falta de respuestas en almacén. Ese es el riesgo. ¿Cuál es la oportunidad? Desarrollar un programa o software que permita realizar un mejor control y seguimiento con precisión a los materiales disponibles en almacén. Y así, ¿no? Ustedes, de acuerdo a lo que ven en su empresa, aunque no haya ese riesgo, invéntenselo, ¿no? Y den una oportunidad. Y ya, con eso ya, ingenieros, se dan cuenta que han entendido lo que es riesgo y oportunidad en el nuevo enfoque que tiene esta norma. Escriba tres objetivos de la calidad de su empresa y a qué enfoque corresponde y su función. Maximizar la disponibilidad de las máquinas y equipos de la organización. Esto lo menciona la... Bueno, no, dice, escriba tres objetivos. Esto yo lo coloqué, no. Maximizar la disponibilidad de las máquinas y equipos de la organización. Esto es un enfoque basado a procesos. Le dice, colócame los objetivos o por lo menos unos cuantos objetivos de tu empresa con respecto a la calidad y decime qué enfoque tiene este, ¿no? Entonces, sería enfoque basado a procesos. Preservar el valor de las máquinas y equipos reduciendo su deterioro. Igual es un enfoque basado a procesos. Realizar la capacitación diaria de seguridad, calidad, medio ambiente e inocuidad alimentaria al personal del área de mantenimiento. Y este es un enfoque basado en riesgo, trata de seguridad y control de la calidad. Mantener la inocuidad alimentaria antes y durante y después de la intervención de las máquinas y equipos. Trata de las máquinas, los procesos. Entonces, enfoque basado a procesos. Máquinas y equipos en niveles aceptables de eficiencia que garantice la estabilidad de la producción y la calidad del producto. Máquinas y equipos con niveles aceptables. Esto sería más a procesos, no más que ver con clientes. Elaborar y comercializar alimentos y bebidas refrescantes no alcohólicos con los más altos estándares de calidad y inocuidad. Esto ya cada vez es un enfoque al cliente. Va basado en lo que va a recibir el cliente de nuestro producto. Mejorar continuamente nuestros productos, procesos, procedimientos e instalaciones basadas en procesos y mantener la confianza de los consumidores en nuestros productos, enfoque al cliente. Entonces, aquí creo que está mal, ¿no? Para mí, ahorita leyendo, para ustedes, ¿qué sería? Yo te enfoque más a procesos, ¿no? Este que dice máquinas. Sí, ¿no? Nada que ver con el cliente. A ver, ¿qué? Máquinas y equipo en niveles aceptables de eficiencia que garantice la estabilidad de la producción y la calidad del producto. ¿Qué dicen ustedes? Para mí sería a procesos ahorita leyéndolo, no sé por qué le puse aquí. Bueno, a procesos. A procesos, no, 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 lo que tienen que hacer aquí es colocar objetivos, si le pregunto así la ingeniera, y colocar enfoque, ya sea proceso, riesgo o enfoque al cliente. Liste los cambios de las versiones de la ISO 9001, ¿cuál es el enfoque más importante? Bueno, son los siguientes cambios, ¿no? Lo que quiere aquí la ingeniera, esto está en su, recuerda, está en su diapositiva, creo que lo explica esto la ingeniera. Liste los cambios de las versiones de la ISO 9001, o sea, desde su inicio. Primeramente, la ISO 9001 1987 era sobre procedimientos, luego hubo la ISO 9001 994, era acciones preventivas más procedimientos, luego la ISO 9001-2000 que le enfoca procesos más el ciclo PHBA planificar, hacer, verificar, actuar. La ISO 9001-2008 ya tenía el enfoque a proceso, bueno, se mantuvo, enfoca proceso más el ciclo PHBA, Y ya cuando apareció la ISO 9001-2015 ya era riesgo y oportunidades con la que actualmente estamos trabajando, que se supone que ya tiene que cambiarnos, ya estamos en el 2023. Los enfoques más importantes actualmente en la ISO 9001-2015 es el enfoque basado en riesgo y el enfoque basado en riesgo. Ya sería la respuesta, hasta aquí sería, ¿no? Eso, ya le puse más bla, 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 para que ustedes leen. Hasta aquí sería, chicos, ¿le entendieron? Espero que hasta aquí me hayan entendido para que les vaya un poquito mejor en su examen. Yo creo que de repente les toca algo parecido, por lo menos ya tienen algo de idea de a qué van a ir el día de su examen. ¿Alguna duda, chicos? ¿La grabación no las enviarás mañana? Sí, lo más probable es que mañana hasta que lo convierta y lo guarde. Sí, mañana. Yo creo que lo voy a subir en el mismo Classroom junto con el documento este que voy a transformar a PDF. ¿El documento será que nos lo puedes enviar ahora para que vayamos estudiando? ¿Quieren que se lo pase ahorita? Sí, por favor. Van a estudiar a las 11 de la noche, ¿verdad? Van a charlar ya está bien. ¿Puedes estudiar? ¿Se puede? Sí. ¿Ya vas a ir a mirar? Porque nuestro examen es viernes, así que tenemos que estudiar ya, ya. voy a darles el beneficio de la duda, ya se lo voy a pasar, pero estoy seguro que no van a estudiar, pero dale, lo voy a convertir. Pero solamente el documento, el video, se los pasaría mañana, por favor. Yo ahorita tengo ganas de dormir, ¿no? Así que vamos, entonces chicos, cualquier duda me escriben más y bueno, espero les haya servido la ayudantía. Gracias. Gracias. Sí, muchas gracias. Gracias. Tengan buenas noches. Gracias.